Hola, hiciste clic en Caldas Territorio de Oportunidades. 7.600 millones de pesos se ejecutarán con el programa Ondas en el Departamento de Caldas. 13.500 niños y jóvenes de los diferentes rincones del departamento se beneficiarán con esta iniciativa. El órgano colegiado y administración OCAD municipal llevó a cabo en Manizales la rendición de cuentas del segundo semestre de la vigencia de 2018 de las subregiones Norte, Oriente y Alto Oriente de Caldas. El municipio de Aranzazu tuvo una aprobación de pavimentos urbanos para mejorar todo el tránsito de la vía principal del municipio por 650 millones. El municipio de Pácora planteó los estudios para el esquema de ordenamiento territorial por 350 millones. Salamina también tuvo un proyecto de estudios y diseños para la malla vial urbana por 250 millones. Y continúan las buenas noticias, esta vez para la subregión Centro Sur, Alto y Bajo Occidente del departamento, pues fueron aprobados cinco proyectos por cerca de 4.067 millones de pesos. Hoy traemos dos proyectos, un proyecto para la construcción de una cancha sintética en el sector de la central de sacrificio y la iluminación también, ese es un proyecto, y la iluminación tanto de la parte exterior y de la parte interior de esa central de sacrificio. En la sesión de LOCAD, se le está recordando a los municipios que en este momento deben subsanar las inconsistencias o los ajustes que requiere el Departamento Nacional de Planeación, conjuntamente con la Secretaría de Planeación Departamental, en las mesas técnicas para que rápidamente se puedan subsanar los problemas de los proyectos y se puedan lograr mayores aprobaciones. El secretario de Planeación del departamento indicó que estos municipios tienen saldos disponibles en regalías por un valor superior a los 40.000 millones de pesos. Y estos son otros temas de desinterés. Acá en su informativo Caldas, Territorio de Oportunidades. Optimista quedó la delegación del Eje Cafetero y el Valle de Cauca que presentó ante Coldeportes la postulación de la región para ser sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Los gobernadores de Caldas, Rizaralda, Quindío y Valle, además de los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos y los secretarios de Deporte, socializaron la propuesta técnica para ser sede de los Juegos. Somos una región con una gran vocación deportiva porque tenemos excelente infraestructura vial, tenemos colectividad, infraestructura tecnológica, una inmejorable oferta de servicios, excelentes escenarios deportivos y vocación de hacer las cosas bien. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades.